¿Cuál es la diferencia entre las propiedades ya terminadas? ¿Cuál es la diferencia entre las propiedades ya terminadas? ¿Cuál es la parte profesional y la parte como persona? Nosotros nos abocamos a Zona Norte, donde predomina la propiedad, ya sea en barrios privados, casas en barrios abiertos. Todo directamente relacionado con lo que es Zona Norte, Villa Hualcal, Cerro, Valle Escondido, la zona de Intercountry. El encierro que ha sentido la gente. Hoy están buscando lo que es con algo de patio, algo de parque y de la mano de la seguridad. Cada vez se expande más, Zona Norte, toda la parte de Villa Riverín d'Arte, la parte de Arguello, Mendiolasa. Se hace mucho foco en Valle Escondido, es muy demandado Valle Escondido. La zona de los cantis también, para lo que es reciclar una propiedad de los cantis que tienen. Hay propiedades que tienen 20 años, pero la gente sigue buscando cada vez más todo lo que es seguridad. La zona de los cantis que tienen 20 años, es muy demandado Valle Escondido.